Esta es la Tierra Ustedes están ahí Y yo estoy acá Soy de otro planeta Pero he caído en el suyo No soy él Cada día usted pasa al lado de alguien como yo Como él Y no se da cuenta Cada día usted pasa al lado de alguien de otro planeta O mejor dicho Del planeta equivocado En la Tierra, su hogar Viven alrededor de 7000 millones de habitantes 70 millones somos de otro planeta Debo reconocer que aunque es fácil para nosotros pasar inadvertidos Lo complicado es vivir con ustedes Los terrícolas O como nosotros les llamamos Los neurotípicos El El ¡Suscríbete al canal! 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 de una persona Asperger. A Tamara la conocí en la primera convención de la Fundación Asperger Chile. Es una chica que también ha pasado por bastantes dificultades pero que ha tenido bastante fuerza igual porque la ha sabido afrontar toda. Con los Asperger es bien difícil compartir debido a que ya de partida nos cuesta sociabilizar. Sin embargo, compartí con Álvaro que es otro Asperger que conocí en la Fundación Asperger Chile y de ahí más que nada por Facebook. Por Facebook conocí muchos Asperger, compartimos nuestras experiencias y bueno, esa es la forma en que nos podemos relacionar. No he compartido todavía con muchos Asperger, pero espero poder hacerlo pronto. Si bien conozco varios, siempre es como lo he visto por separado, nunca he estado en un grupo Asperger, digamos. Yo nunca he tenido la oportunidad de compartir con muchos chicos Asperger y yo creo que hace falta instancias para que se haga esa convivencia entre todos nosotros. Una vez nomás en un taller estuve con más personas del espectro autista pero no, tampoco había participado. pero Asperger, Asperger, Asperger. No, la primera vez. Mi expectativa ante una nueva reunión con Asperger primero sería poder conocer a mujeres Asperger. Para mí sería bastante satisfactorio ya que por lo que he llegado a hablar con ellas a través de Facebook somos bastante parecidas en todos los sentidos. Me gustaría vivir la experiencia, yo creo que se podrían rescatar buenas cosas de ahí. Me gustaría que todos podamos compartir nuestra experiencia y darnos cuenta que no estamos solo en este mundo, como a veces podemos llegar a pensar sino que hay muchas personas como nosotros y que y muchas personas que nos pueden llegar a entender. Hola, adelante. ¿Cuál es tu nombre? Tamara, Tamara, bienvenida. Hola. Greg, mucho gusto. Adelante. Linda su casa. Gracias. Hola, ¿qué tal? Lo que pasa es que me diagnosticaron como a los 8 años, sí. Lo que pasa es que a los 3 años mi mamá me dijo que había dicho que había un trastorno del desarrollo por ahí, una neuróloga. Pero después, más adelante, por ciertos problemas sociales que me ido generando después, a los 8 años yo empecé a a tener muchos problemas en el colegio, a... no sé. Y ahí me dijo mi hijo, la de la psiquiatra me dijo usted tiene Asperger. Momento crítico como menos cuando todos los cabros están desarrollándose, o sea... ¿Como los 13? Más o menos. Séptimo, octavo, primero, medio. Sí. De hecho, es que al entrar en la adolescencia que es cuando viene un cambio, no solamente para Asperger, sino para las personas en general. Para todos, para todos. Entonces, para un Asperger que ya tiene, digamos, una forma de pensar distinta y todo, aún más complicado que para el resto. ¿Y cómo fue tu etapa crítica? Entre los 13 y 15 años. Odiaba el recreo, odiaba el momento en el que tenía que salir del colegio. Para mí, el colegio era estudio, era lectura, y eso era lo que yo quería. Tuve mi primera polola, pero fui un pésimo pololo, tengo que admitirlo, y fue por lo mismo, porque de verdad no sabía tampoco cómo vivir esas cosas. ¿Qué edad tienes tú ahora? 19. ¿Y tú, Tamara? 26. Bueno, a mí también me embarazó algo muy parecido contigo, eso de la primera polola. Yo tenía como 15 años, sí, más o menos, cuando yo empecé a andar con una niña, pero me di cuenta de que... de que estaba... estaba un poco fallada ella, sí. La forma en que, cuando recibí el diagnóstico, para mí fue un alivio. Sobre todo, recibí lo de adulta ya teniendo conciencia. Porque en realidad, tantas cosas que me diagnosticaban, tantas cosas que uno encontraba que no tenían respuesta, cuando te dieron el diagnóstico, en realidad ya se aclaró totalmente todo. Y a ti, no sé si te pasa que también sobre el tema de las hormonas, a mí me pasa que me afecta mucho más durante el periodo premenstrual. Yo en el periodo premenstrual ando... Sí, a mí una semana antes de que... Yo por eso tengo que tomar fármacos, porque en realidad el periodo premenstrual ando afecta muchísimo, es demasiado. Yo traté por un tiempo de dejar de tomar medicamentos, sin embargo, me di cuenta de que efectivamente necesitaba los medicamentos para poder estar estable emocionalmente y así poder rendir en la vida. Me tomaba solamente una a la semana delante de ella, haciéndola creer que me las estaba tomando todas, y el resto simplemente las escondía. Ella creía que me estaba tomando las pastillas. Después simplemente dejé de hacerlo delante de ella. Entonces ella creía que me estaba tomando las pastillas y me decía, oh, han mejorado bastante. Llevas tres, cuatro, cinco, seis meses incluso portándote bastante bien, siendo bastante normal. Creo que han mejorado bastante. Y lo que ella no sabía era que en realidad no me las había tomado. Y con eso le comprobé que lo de las pastillas era una estupidez y que realmente no las necesitaba. Cuando estoy en una etapa que colapso me da ataque de llanto. Y es fome porque mientras lloro me siento más dolida porque me frustro porque me doy cuenta que no soy capaz de controlarlo. Como que eso a mí me... Y me juega... Y claro, al final eso te termina bajando la autoestima y poniendo más insegura porque te das cuenta que no eres capaz de poder controlar tus problemas. ¿Te ha pasado alguna crisis emocional? Sí, pero ya la he superado. ¿Como de qué tipo? ¿Llanto también? ¿O otras? ¿O como euforia, enojo? ¿Rabia? No, es rabia interna. ¿Rabia? Ah, por pariar cosas, por golpear cosas. ¿O gritar o encerrar? No sé. Más o menos por matar las cosas, sí. Generalmente lo que hago es encerrarme en mi habitación, escuchar música, leer, cualquier cosa que me distraiga y me relaje un rato. Cada vez que yo me siento en descontrol o cuando algo me frustra, tengo que recurrir a un espacio que sea propio mío. Y obviamente no existía antes porque yo compartía la pieza con mis hermanas en donde ellas metían bulla y había mucha luz. Y... ¡Tarán! Esa es mi pieza. Y me siento súper cómoda. ¿Súper cómoda? ¿Cómo se te hace chica? No, yo creo que no me gustan los espacios muy grandes. La tengo decorada de tal forma que la he convertido, digamos, en mi mundo. Todo lo que ese mundo, digamos, que yo digo que tengo solamente acá, que es muy distinto al del resto, traté de transportarlo todo desde acá a todo un espacio en el que yo pudiera estar. Entonces, al entrar en mi pieza es como si yo entrara en mi mundo. Ahí están cosas que solamente yo comprendo. Entonces, me siento mucho más cómodo cuando estoy ahí y me siento completamente distinto y alejado del resto. Y las áreas de los intereses, aquí sería importante porque aquí estamos bien diversos. El área de los intereses, por ejemplo, él, su área es matemática. No, yo soy... desde Chego era súper obsesivo en la matemática. Es que en realidad yo me... en verdad a mí había cosas que me gustaban, pero lo que más me gustaba lo profundizaba al máximo. Entonces, era bastante obsesivo. Entonces, en matemática me enfocalizaba y de hecho... Sí, es muy ya. De hecho, por eso que iba a la universidad. Entonces, básicamente porque como me gustaban las matemáticas, se llevó un puntaje entre, a lo mejor, una universidad para mí y donde yo podría estudiar. ¿Y tú? Yo soy como más organizacional. Yo creo que ese debe ser como mi tema. ¿Matemática? Siempre he sido muy buena para ordenar cosas. Obsesivamente. Ya. Claro. Lo pequeño. Organizo mucho. Todo lo pequeño. Todo lo pequeño. ¿Como eso? Metódica de... Claro. Ordené las cosas. Ya, ya. Claro, ella ordenó las cosas. Es que eso fue la etapa de ordenar las monedas por fecha en las que fueron elaboradas. Sí. Pero yo cuando era más chicas. Sí. Cuando era más chica. Sí, yo también lo hice cuando era chica. Pero yo ahora mi plata la separo en billetes y las ordeno de los billetes más grandes a los más chicos. Y ahí guardo los billetes. Ah, yo era lo mismo. Y en un tarro guardo las monedas. No juntas. Ah, ya. ¿Cachai? ¿Y cuáles son tus obsesiones? Mira, lo que pasa es que mis obsesiones siempre han sido como cosas así como concretas. Historias, geografía. Un sistema. Sí, después matemáticas. También pasé por física. Pasé por un montón de cosas así. Pero en general eso son como mianas de intereses. Pero así como cosas así de diversión también. La ciencia social, entonces. Ciencias sociales, ciencias naturales en todo caso. Pero también lo que más... A mí lo que no me gusta, por ejemplo. No lo estudié. ¿Ah? Lo que no te gusta no lo das así, ¿no? Como por ejemplo cosas que no me gustan, por ejemplo la lectura filosófica. Me cargas, la odio. A mí me encanta mucho. A mí me gusta. A mí me gusta la filosofía. A mí me gusta. No me gusta. No me gusta ni la filosofía, leer psicología, leer... Pero como que después tengo que descansar un poco. A mí no me gusta sus libros, no. Primero porque el déficit atencional no me deja. Yo, mi interés es el computador. Yo desde que nací tuve computador y jugué al computador. Siempre he sido gamer. Toda mi vida he sido gamer y creo que voy a morir gamer. Es una obsesión que siempre he tenido. Pero he pasado por diferentes temas que igual que estudié física antes. de estudiar educación diferencial. ¿Tú entraste en física? ¿Permiso? Entré a estudiar física. ¿Dónde? En la Católica Valparaíso. Empecé con la obsesión de física. Entonces, obviamente me obsesioné con la física y entré a estudiar física. Sin embargo, una cosa es estudiar y otra cosa es encontrarse con los ramos especiales. Entonces, ahí llegué entre y encontré con cálculo y cálculo no me la pude. La intenté tres veces, pero las tres veces lo reprobé. Intenté al máximo. Estudiaba todos los días, pero sin embargo no había forma de que lo pasara. Así que desistí completamente. Mi área de intereses son psicología, computación y cine. Sumémosle... Bueno, quitemos mejor computación porque si viene un vice estoy todo el día en el computador, no es algo a lo que me dedicaría, pero la literatura también. Yo desde chico que me gustaba actuar, me gustaba el teatro, me gustaba todo lo relacionado con él. Mi mamá había estudiado teatro, aparte de las danzas y todo. Entonces, ella me apoyó en eso y me mandó a distintos teatros, a distintas escuelas, estudiar, estuve en talleres de colegios de teatro. Y después más grande, ella que me consiguió con una amiga de ella, Carola Marsant, una actriz famosa de acá de Chile. Me consiguió una beca, por así decirlo, en la Escuela de Bellas Artes de Quilpue. Él, como cualquier otro niño, siempre fue uno más del grupo. Pero la diferencia es que yo creo que de repente él tenía quizás un exceso de... No sé si está lenta la palabra, o un exceso de ideas por desarrollar que yo creo que lo diferenciaron al resto. Él no iba atrás, él iba muy adelante. Y eso es una realidad. Siempre me sorprendía en las clases con distintas cosas. Era muy respetuoso, se expresaba muy bien con sus itinerarios diarios, con lo que hacía. Ella es una excelente profesora, Carolina Marsant, aparte de ser excelente también profesora y actriz. Es muy buena, tiene excelentes ideas, sabe bastante cómo dejarlo a uno derechito, digamos. Y otra vez era como que era una máquina de creación, que es todo lo contrario de lo que pasa en general. Que uno le dice, a ver, hagamos un ejercicio, o por qué se imaginan, por qué es esto, en fin. Y él se imaginaba, creaba y tenía ideas que, la verdad, volaban por su cabeza mucho más rápido que sus palabras. Y yo dije, ah, sí, podría estudiar teatro. Así que entré a teatro, estuve un año y medio y fue genial porque compartí con diferentes personas a las que habitualmente compartía. Eran personas totalmente diversas entre sí y me enseñaron muchas cosas. ¿Ustedes sienten que, por ejemplo, hay obsesiones, que esto también es otra cosa que yo he logrado entender después de tantos años en contacto y conviviendo con hartos Asperger, que la obsesión es necesaria porque ojalá uno la tenga identificada porque a través de ella baja el estrés? Sí. Muchísimo. Sí. Por ejemplo... También las matemáticas a mí me desestresan. Ponte tú, ir a la universidad, al principio de año había que hacer actividades. Y no habían clases. Y todo así, ah, bacán, en primeras dos semanas no hay clases. Y nos tenían llenas de actividades como para conocernos en grupo. Y para mí fue lo más estresante. Yo, por ejemplo... Y después, en clases, eso me gustaba. Me gusta, me desestresa, ponte tú a estar ya álgebra, cálculo, y anoto y trato de entender. Y eso me gusta, pero ponte tú la relación que se tiene que dar con mis compañeros de atrás, que yo pregunto y ellos se burlan. Y, oh, y todo es tan estresante. ¿Qué ibas a decir? No, lo que pasa es que... Lo que pasa es que es una forma de desestresarme. Yo solamente hago esas cosas solamente por estudiar, no más, por... Cuando esté en el computador de mi casa, pero cuando no estoy en el computador de mi casa, lo primero que hago es como que estoy con mi celular y escucho mi música. ¿Ah? Eso es lo que más me desestresa, más que estar ahí haciendo hobby. A mí también, la música me suele desestresar. ¿Qué me pasó? Por ejemplo, cuando, no sé, yo tenía 18, 19 años, yo quería estajar en el grupo, quería ser normal. Por lo tanto, salía a carretear durante esa época, 18, 19 años. Ya. Pero después dije, no, pues yo quiero ser feliz como soy. Así que, no me gusta carretear. Tengo cinco amigas, amigas de verdad, que me acompañan en todas. Y saben que soy ásper y por eso me entienden. Ella estudia educación diferencial. Por lo tanto, tiene mayor entendimiento sobre el tema. Ya. Yo tengo pura amiga psicóloga. Entonces, al final como que lo entienden súper bien y me acepto tal y como soy. Pero yo, por ejemplo, no carreteo. Sí, mochileo. Me gusta mochilear, me gusta viajar, me gusta conocer nuevos lugares. Pero no me gusta carretear. Una por la malditud, el humo, la gente curada, que no me sirve de nada. No me acuerden a mí, por favor. Encuentro que la gente en ese estado es muy inútil, como que no me sirve. Y a mí, no sé, muchas veces me pasa que siento que es muy poco práctico para mí socializar. Como que no le encuentro el fin. Entonces, por ejemplo, no sé, yo estoy en la hora de recreo. Muchas veces yo me aburría. Para mí era lo peor la hora del recreo. Porque en realidad era como, ¿qué hago? Yo muchas veces me escondía en el baño. Me escondía, me sentaba así para que no me pillara la inspectora, que no estaba haciendo nada. Y ya cuando tocaba en el timbre, yo ya salía del baño y... Porque para mí era un suplicio a los recreos. ¿Qué otras obsesiones tienen? Por ejemplo, la limpieza. La limpieza. Tú eres de obsesión de la limpieza. La limpieza. Yo, por ejemplo, no puedo compartir vaso, no puedo compartir... Bueno, y me hicieron tratamientos. Me hacían meter el dedo en la mermelada, por ejemplo. Mis papás me hacían jugar con tierra, cosa que yo de verdad no podía. Porque ensuciarme para mí era muy horrible, ya que me imaginaba los gérmenes. Al igual que, por ejemplo, no querer ir al baño por lo mismo. Causando problemas, obviamente, estomacales. La verdad es que no fue fácil. Porque también mis papás, al darse cuenta de eso, también fui muy dependiente. Entonces, como que en ese sentido, no fue algo que... No sé, no era con lo que me sintiera bien. Yo no me sentía bien cuando chica siendo como soy. Nunca me sentí segura de mí misma por la misma razón. Por darme cuenta de esas diferencias. ¿Alguien de ustedes tiene problemas a nivel de memoria? De recordar cosas. Yo soy muy volada. A mí me reconocen como la señorita volada. En mi casa. Me decían Doris. Sí, en mi casa igual soy Doris. Por la de Nemo. Por la de Nemo. Por la de Nemo. En el mar, en el mar, en el mar. Pero no tengo memoria con los nombres. Ponte tú. En las calles me pierdo porque hay que aprenderse los nombres. Esta calle se llama tanto y aquí doblo. No, eso se me olvida. A mí yo no puedo recordar las palabras. Por ejemplo, las clases, yo tengo que anotar todo. Porque yo me olvido de la clase. Lo que me acuerdo es la música. Lo que me acuerdo es la guía de la clase. O lo que me acuerdo es lo que está en la pizarra. Pero que no sean palabras. Exacto. Yo nunca vi en ninguna clase. Yo después la tengo que estudiar. Sí. Anoto todo. Porque sé que después va a estar todo anotado en mi cuaderno. Sí. Y ahí lo puedo estudiar. Claro. Pero o pongo atención o anoto. Y por ejemplo en la universidad, yo me mentalicé para estudiar. Y me hago como una especie de horario en donde tengo hasta cierta hora clases. Después, ah, ahora quiero adelgazar un poco. Así que después voy a ir al gimnasio. Y de tal hora voy a ir al gimnasio hasta tal hora. Después voy a volver a la universidad para estudiar hasta tal hora. Y después voy a ir a mi casa, tomo once y me duermo. Entonces no había horario para ser amigo. ¿Me entendí? Entonces terminaba las clases y me iba a hacer lo que yo iba a hacer. En vez de quedarme conversando con alguien hasta qué sé yo. Lo que pasa es que mira, yo entiendo mucho de lo que tú dices. ¿También te pasa un poco? Esto es de los de los horarios. No, a mí no me pasa mucho porque yo soy más fluido, ¿cachai? Sí. Yo soy muy más fluido. Por ejemplo. Pero tenía amigos de verdad. Sí. Al dejarte fluir. Sí. Así como decir, este es mi amigo. No, no, no. Lo que pasa es que más que hacer amigos de verdad. O tú haces amistades, que es diferente. Yo como que soy más de hacer amistades, ¿cachai? Claro, yo también hago amistades, pero no puedo decir que tengo amigos de verdad. Claro, porque si uno hace amistades como que uno puede... Como que uno se me abre más el mundo, ¿cachai? Porque si uno hacía amigo a amigo, realmente se te empequeñece el mundo. Porque solamente tenía a esos mismos. Pero si quería hacer altas amistades, bueno, yo soy eso de hacer altas amistades. Por ejemplo, si voy al carrete de tantas personas, yo lo perfectamente voy. Pero yo no voy por ello. No soy de eso de como que tengo mi grupito cerrado de amigos. Si no, yo soy... Yo me hago fluir mucho. Es muy raro lo que está pasando aquí, pero aquí habemos Asperger que hemos pololeado. Yo estoy pensando. Y andado. Hay una gran cantidad de Asperger que nunca han tenido una pareja en su vida y tienen hasta 40 años. Como mi tío. Y yo estaba pensando ahora... ¿Mi tío? Yo soy demasiado sincera, pero demasiado sincera, muy honesta. Y entonces también... A la gente le molesta eso. Sí. A la gente le molesta eso. La gente quiere que le mintáis. Sí. Es que es necesario a veces... No. Es que a veces es necesario mantener ciertas reglas sociales. Pero también nosotros somos necesarios, así que no hay que cambiarlo. Hay que mentir como para impresionar. La palabra es impresionar, más que nada. Me habían dicho que generalmente las personas con Asperger tenían problemas para tener relaciones sentimentales. Yo dije que no estaba en esa opinión. Dije que de hecho, en mi opinión, era más difícil conseguir amigos que Polola. Y es verdad. Yo... Polola he tenido muchas y amigos he tenido bastante pocos. Un Asperger me ofreció sexo como tratamiento. ¿Qué? Sí. Y es por eso, porque se saltan las normas sociales. Van directo a lo que quieren. Usted ya se imagina quién fue. O sea, yo siento que ellos... A ver, yo creo que la edad que ellos tienen ya están asumidos. Son unos Asperger asumidos ya. Ellos tienen mucha capacidad para darse cuenta en qué son las cosas que cojean. Cuáles son sus inadaptaciones. Y tienen una gran capacidad para lograr acciones adaptativas. Y eso es muy propio a las personas de Asperger. Logran ver cómo superar esto que les está problemando. Entonces, son personas que tienen mucha capacidad para autosanarse. Es que yo no uso su término porque discapacidad suena como no tener capacidad. O inválido suena como... o menos válido suena como valer menos. No me gusta. No, pero si yo veo que tú eres inteligente. No me gusta. Si no soy tonta. Lo que pasa es que soy Asperger, eres diferente. Álvaro, a mí me pareció una persona que era muy humanista. Que tenía mucha capacidad de crítica. Y yo creo que él ha sido un buscador muy silencioso. Yo creo que a él le haría muy bien buscar gente que pudiera valorar sus capacidades. Porque como él es muy crítico y él es muy analítico. Y pienso que el Asperger es un gran observador. Eso pienso. Que el Asperger es un gran observador y por eso es versátil. Porque podemos... quizás no hacemos algo, pero lo podemos aprender. Aprendemos... quizás no rápidamente las cosas, pero de una forma muy completa. Porque al menos a mí me pasa que las cosas que no sé las identifico y luego las busco. Y las observo y aprendo y después busco los detalles y los intento aprender también y luego reproducir. Y es como algo así. Marina, yo creo que ella en esa conversación descubrió cosas importantes. Y después lo conversamos. Y ella sintió que... se sintió muy identificada con Tamara. Porque nunca había estado con una Asperger más o menos como de su mismo nivel, su mismo abanico de posibilidades. Y quedó muy feliz. Se sintió muy feliz. Y yo creo que es muy propio de las personas que son distintas querer encontrar a un otro que se le parece. Nadie sobra. Nadie sobra en este mundo. Creo que todos somos parte de un ciclo que tenemos que cumplir en este planeta. Entonces, al final creo que todo va en el respeto. En la no discriminación. Hay que respetar a los homosexuales, a las diferentes razas. Hay que respetar a las diferentes personas en cuanto a nivel cognitivo. Yo creo que va en eso. Y si es un mensaje para los Asperger es sentirse parte del mundo. Porque al final eso es lo que somos. Lo que es lo que es lo que es lo que ha afectado por Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.